¡Suscríbete al canal! Conocido como Aibo, que ahora tendrá actitudes de perro o policía, la firma nipona señaló en un comunicado que el robot podrá mantener el seguimiento de 10 personas y patrullar por la casa. Sin embargo, no está diseñado para tareas de vigilancia ni para cuidado de personas. Este robot, que cuesta 1.761 dólares, poco más de 33.000 pesos, estará nible a mediados de febrero, apenas un año después del lanzamiento de la robomascota original, aunque solo se lanzará en Japón y la firma todavía no. Tiene una fecha de lanzamiento para otras latitudes. El costo del robo perro no incluye la renta de la nube que utiliza el CAN para memorizar y aprender las cosas que le enseñan sus amos. Con la nueva función anunciada, la empresa nipona busca añadir una sensación de seguridad a la experiencia de Aibo. Disfrute de las personas que conviven con el animal robótico. La actualización permitirá a Aibo elaborar un mapa de la casa, patrullar por sus espacios y mantener un registro de 10 personas, con nombres y caras, a las que será capaz de realizar un seguimiento. En el contexto de este servicio, Sony también anunció que comenzará una colaboración con la empresa de seguridad japonesa SECOMP con el objetivo de proporcionar nuevas funciones y servicios de vigilancia a través de varios sensores y sus dos cámaras en la nariz. Y por encima de su cola, el perro inteligente podrá cumplir tareas de vigilancia, del hogar, que los dueños podrán programar a través de sus teléfonos inteligentes. El gigante tecnológico informó también que a partir del 1 de febrero pondrá a la venta un modelo café y blanco del robot, similar a la raza Beagle, pues hasta ahora, Aibo solo. Está disponible en color blanco. Sin embargo, aclaró que el robot no cuenta con la capacidad para el cuidado de enfermos, niños y ancianos, ni la prevención de crímenes e indicó que no se responsabiliza de los incidentes que puedan resultar de tal uso. La primera versión de Aibo fue lanzada el año pasado, con funciones como aprender trucos y buscar a sus dueños, así como reaccionar a palabras de elogio y caricias en la cabeza. Pese a su precio, Se agotó en preventa en Estados Unidos, misma que inició en septiembre, pero se entregó hasta la época navideña. El objetivo del robot es crear vínculos emocionales y permitir que los niños desarrollen su personalidad. Este es realmente un producto único diseñado para conectarse con sus dueños a un nivel emocional, señaló el presidente de Sony Electronics Norteamérica, Mike Fasulo, previo a su lanzamiento en suelo estadounidense.